Y vamos a repasar un poco, ¿no? De la sesión anterior, decíamos, alguien llega al colegio, llega al centro de salud, llega a visitar nuestra institución y nosotros podemos, pues, conversar en quechua. Entonces, comenzamos. Carla con Mayli. A ver. Muy bien, Mayli. Muchas gracias, Carla. Mayli, Mayli. Muy bien, entonces, con este pequeño repaso, comenzamos con la sesión número tres, sobre atención al usuario, público o privado, ¿no? Entonces, nuestros objetivos de esta noche son saludar y despedirse en quechua, vamos a seguir reforzando esto, pedir y dar información básica durante la atención al usuario quechua hablante, también listar instrucciones básicas para atender al usuario quechua hablante en un establecimiento público o privado. Muy bien, vamos por acá. A ver. ¿Ves? Estamos viendo la forma negativa. Podemos decir también, no, no estoy bien. ¿Ves? Esta es una forma de responder a un saludo, ¿no? De Ayillaco. Ahora vamos por acá. ¿Y maninke, doctor? ¿Takaramuy? Ajá, siéntate. Y es una forma muy cortés, pues, ¿no? De decir, tome asiento, bueno, siéntate, quiere decir, pues, ¿no? Y paella, ¿no? Gracias. Mayim, mayim. Vamos avanzando, ras, ras. Y el doctor dice, imatajutiki. Imatajutiki. En algunos quechuas, en vez de ju, pueden decir shu. Imatajutiki. ¿No? En otros quechuas, por el sur, sutiki también, ¿no? Imatajutiki. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Dice. Muy bien. ¿Y cómo respondemos? Mariam. Recuerden, Mariam termina en vocal. Agrego M, ¿no? Es por eso que he puesto acá, Mariam. ¿Pero qué pasaría si yo me llamo Raúl? Si tu nombre termina en consonante, vamos a agregar mi. Entonces, no hapa Mariamhuti, no hapa Raúlmihuti. Ahora vamos avanzando. Y por acá dice, María Mepitakanki. Ajá, ¿de dónde eres? Dice. Imatajutiki. Si alguien te dice, Mepitakanki. Ahí está. Noha, Jaruaspitaka. ¿No? Pueden decir. Noha, Waraspitaka. Noha, Trujillo, Pitaka. Muy bien. Y el doctor sigue conversando con su paciente. Y estas preguntas son generales, ¿ah? Puede ser un profesor. Puede ser una enfermera. Puede ser quien trabaja en el banco. Quien puede, trabaja como programa juntos. Pensión 65. Todo el mundo puede hacer estas preguntas. Vamos por acá. Ah, y doctor Nin. Imayaraj. Imayaraj, le dice el doctor, ¿no? Se va a entender qué cosita nomás, ¿no? Qué cosita nomás. Así como en quechua somos muy cortes. Así se va a entender. Muy bien. Y por acá, María dice, Pachami, Nana. O también podría decir, Wixami, Nana. Ajá, me duele mi estómago o el estómago. Ajá. Ahora vamos por acá, ¿no? Entonces, y el doctor, pues, tiene que darle ciertas indicaciones, ¿no? Entonces, vamos acá. Con esta ayudita acá he traído los verbos. Entonces, con eso ya fácilmente ustedes pueden entender. A ver. Kamiyaman iskay. O iskamuy, ¿no? Aquí está el verbo. Acuéstate en la camilla. Entonces, le dice acuéstate o échate en la camilla. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, eskamuy, eskamuy. Ese chamuy está con ese mu, ¿eh? Chamuy. Hacia acá. Movimiento hacia acá indica ese mu. A ver, la segunda instrucción. Dice, kajacho ecografía pach pagai. Entonces, dice paga en la kaj, ¿no? Para la ecografía. Este pach, ecografía pach, ese pach es para. Entonces, para, en la caja paga para la ecografía. Tercera instrucción. Laboratorio man boletata apai. Después dice ecografiata mañaki. Maña es pedir, solicitar. Entonces, le está diciendo solicita tu ecografía. También puede decir ecografiata apamuy. Entonces, el doctor, pues, da sus instrucciones. Vamos por acá. ¿Y qué dice María? Pailla. Ay guayá. Va a decir gracias. E guayá. Ahora, este pailla, que es gracias, según tu sitio, puede variar esto, ¿no? Puede ser yo ser el pa. También directamente puedes decir mamayay o taitayay, ¿no? Mamayete tallé, ¿no? Como una forma de decir gracias, señor, gracias, señora. ¿Y qué le dice el doctor? Vamos a ver. Imanin, doctor. Ay guayay, nin. ¿No? Ay guayay. Chao, ve nomás. Sí, ¿no? Esta conversación del doctor con María. Nosotros podemos llevarlo en diferentes contextos, según nuestra necesidad. Y vamos a practicar. Ras, ras. Alicia, prende tu micro. A ver. Tú vas a ser María y yo voy a ser el doctor. Ayillacu. Ayus. Takarag muy. Payá. Ima takchutiki. Marían. María. Maypitakanki. Makatiapita. María. Ima llaraj. Pachami. Nanan. Ayau, ayau. Ay guayay. Vamos por acá. Vamos a ver otro caso. Un centro financiero, un quechua hablante viene, quiere pues un préstamo y queremos nosotros atender, queremos hablar un poquito de quechua con ellos. Entonces, podemos practicar acá. Ayillacu, ¿no? Ayillam, ¿no? Se saludan. Después está Karamuy. Payá. Pueden conversar. Después dice, imatajutiki. Luismi, le dice. Luismepitakanki. Urpay pita, ¿no? Urpay, del distrito de Urpay, del departamento de la libertad. Y Luis dice, préstamo tamuna, ¿no? Quiero un préstamo. Entonces, funcionario le dice, formulario ta winne, DNI copia ta apamuy, documento ta firmae, huella ta churai, shuiai, ¿no? Entonces, comienza a darle estas instrucciones. Y después, Luis dice, paella, ay guayay. Y funcionario dice, ay guayay. Entonces, puede ser como una plantilla para que pueda dar ciertas instrucciones en un centro financiero. A ver, vamos por otro contexto. Vamos por acá. Igual, aquí llega, dice, ayillacu, ayillam, ¿no? Se saludan. Después dice, takaramuy, ¿no? Payá, ¿no? Siéntate o toma asiento. Payá. Y matajutiki, anam, dice, anam, maypitakanki, macaniapita, ¿no? Macaniapita, dice, soy de macania. Y la funcionaria dice, y mayarach, ¿no? Qué cosita nomás, y mayarach. La persona, el poblador dice, inscripción tamuna. Quiere inscribirse, pues, ¿no? Tal vez al programa juntos, quiere ser beneficiado. Entonces, la funcionaria dice, oficinata, shamuy. Dene y copiata, apamuy, documentata, firme, weyatachure, shuye. Y así puede dar más instrucciones. Y estas instrucciones, hoy día, ustedes pueden trabajar según su institución. Y después, pueden ser paella, igual ya, ¿no? A ver, vamos con la gramática. Ustedes ya sabían, este, la forma imperativa que usamos en esta sesión. Entonces, vamos a ver por acá. Vamos a ver la forma imperativa, pero como en la clase anterior ya hemos visto la forma singular, hoy día vamos a ver la forma plural. Entonces, aquí, para que sea plural, yo he agregado ya al medio. Aquí tengo el verbo rica, que es mirar. He agregado ya, y después está ye del imperativo. Entonces, rica ye quiere decir, o rica yai quiere decir, miren, no, orden, miren, rica yai, no, miren. También podemos decir rica yame. Rica yame ya es la forma plural, ¿no? Mirenme. Muy bien. Entonces, teniendo como ejemplo este verbo, también podemos ver la forma negativa. Y en la forma negativa, rica yetsu, ¿no? Rica yetsu. También pueden pronunciar tal como está escrito, rica yaitzu. No miren, rica yaitzu. Ama rica yai. Ahí está, no miren. Y también ama rica yama itzu. No me miren. Y ustedes con esto pueden ir escribiendo más instrucciones. Por ejemplo, vamos por acá. Y así podemos ir dando algunas instrucciones en el colegio, usando estos imperativos. Estos imperativos van a ser muy buenos, ¿ven? A ver, vamos por acá. Por ejemplo, normalmente en un salón de clase decimos, uy, ya, uy, a ye. Escuchen. Sientes. Ajá, muy bien, sientes. Ajá, uy, a yame, también. Sí, ay, a yame. Sí, ay, a yame, kainu, a yame, tacuyé, shakuyé, palayé. Ajá, palayé. Entonces, cuando queremos que hagan algo, ya decimos, uy, ya yame. Tal vez están distraídos, bueno. Bueno, rikayame, rura yames. Suyame, también espérenme, ¿no? Puede ser que estén apurados los alumnos, quieren irse al recreo. podemos trabajar y el otro ya es el pedido lo que vamos a ponerle acá es un ama a todos no escuchen muy bien entonces así pueden dar instrucciones bueno, eso es todo